madrán ya que te has cuarto resulta que iba a compartir cama con una costarricense es que lo ando cargando aquí 42 años de sobriedad imagínate y al otro día ya saben la bota quiero darle gracias a dios por estar esta noche en la casa voy a compartirte la buena nueva que hace un año había una maratónica de mujeres yo dije voy a escuchar compartió la compañera compartió toñita márquez me puso muy bien ya no pude quedarme escuchar a blanquita ya ya la famosa bestia la rams porque ustedes son maratónicos y a mí el asilo menos eran a las 12 y es que en aquel tiempo ya andaba bien contento yo lo que vengo a manifestar ando de nube rosa ando de luna de miel para la mejor etapa de mi vida porque el último apego la última dependencia el último pinche obstáculo la piedra en el puto zapato que no me dejaba vivir ya lo mandé a chingar a su madre ya no trabajo compañero no se ve mi cara de preocupación voy a palinar el abrazo para que ya se retire hace un año tomé la decisión de dedicarme a alcohólicos anónimos al cien por ciento hace un año tomé la decisión de vivir mi sueño porque mi sueño es doble años yo puedo estar terapia dos días tarde y noche y no siento el punto cansancio yo puedo andar de grupo en grupo en grupo y yo me siento de poca madre por eso ando viviendo mi piche tapa dorada mi piche tapa de luna de miel me tapa de de nube rosa porque el día de hoy yo ya nomás ando a los eventos entonces de poca madre porque la última vez que viene al 10 milón yo estaba bien angustiado empezamos tarde yo me paraba a trabajar a las cinco de la mañana no mames y se enviaron un cabrón chamaco que no te voy a decir que era no es para no ventanearlo al güey de allá de chimalhuacán por si están grabando y que se cuelga el cabrón yo dije puta madre yo pensaba llegar a mi casa a las 10 me trepé a las 11 son mamadas pero yo por la puta angustia de pararme temprano no tengo pedo por eso ando bien contento no hay pinche felices mira el tema no va a ser regreso a lo fundamental es un pinche cliché yo si no voy a decir la neta es un pinche cliché que a veces utilizamos para que vuelvan al redil redil de que el tema señores va a ser recordando recordando lo fundamental regresando al principio y el principio de una vez les digo ni ese programa ni son los padres ni son traiciones capítulos axiomas no hay nada de eso el principio fundamental está escrito desde el enunciado desde mil doble es mantenerte sobrio y ayudar a otros a alcanzar todo su verdad es todo el pinche pero de ahí en adelante tenemos un chingo de broncas porque somos territoriales somos cabrones tribalistas somos cabrones que nos gustó únicamente en nuestra puta idea y esta pinche pómula siempre existido desde el pinche cavernícola el carro más fuerte abusaba del débil obviamente se resistía y decía pero más que te voltees acuerdas de también david de morián con el pinche contazo valió verga desde la primaria entonces bueno era la más chica una tu barrio era el más chico a que no se atrevieron güey de otra colonia a bajar a la portales porque los sacábamos apedradas y si de casualidad era hacer un machín era sumado en los pinches este potros blancos a que hicieran por un blanco a la chingada en los pumas siempre ha pasado eso pero alguna vez se han preguntado y esto va ya directo con el tema porque me preguntaba un chamaco y tú vas a dar el tema le digo pues qué hago el pinche brazo se acabó todos los chistes no mames es tanto pero mi padre no ya no me dejó uno el güey yo que traía hasta de jota jota y su puta madre del güey de la pinche colita de caballo que me pone de poca madre cabrón el tema señores es bien pinche sencillo yo creo que voy a dar el tema porque es lo que yo he vivido yo no más quiero que te pongas a pensar esto para acabar tantos pedos un país ponte al pedo cuestionarlo todo irreverente desafiante vale verga vale madrista nunca se han preguntado por qué somos la estructura más fuerte a nivel mundial fíjate más fuerte a nivel mundial hay pendejos todavía obsoletos que dicen que somos la segunda estructura no yo se los puedo comprobar la estructura más verga la de méxico estamos arriba de estados unidos y canadá y eso que los dos güeyes se juntan en mi novito doy un pinche dato acabamos de estar en el evento acabamos de estar en puebla dicen los datos ya ves unos son muy exagerados que éramos 80 mil otros que 50 mil los estadísticas dicen y éramos 55 cabrón marca de un evento en el mundo que marques la historia nos marca que el evento más importante fue el año del 85 el monte al canadá y con pedro se juntaron 42 y porque llamaron a la nona latín y dice brazo y a la misma 65 hace 8 años hace 12 años éramos 90 mil hace 8 años que fue la más la más corta puyamano que fue cuando conocí a los días mirón que andaban ahí con las máscaras andaban con un viejo macario el macario rojas apenas nos empezamos a conocer fue la más baja juntamos como 38 mil yo no más quiero que te cuestiones en esta junta donde está la magia no del programa donde está la magia del país un pinche país reitero y reverente cuestionarlo todo desafiante beligerante de todo el arma de apedo porque somos la corriente más fuerte es la pinche contestación que vamos a ver si nos damos en esta chica la junta ya ha dicho el rollo de darle gracias a mi poder superior mi esposa y de manifestarte que yo no trabajo ya lo bien pinche feliz de una vez les digo porque pinches y mi dios ya van dos bueyes que me ofrecieron chamba no se han pasado hola no 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 puede ver uno feliz aquí la autonomía no lo permite a hablar 20 de consultor conmigo oye esas mamadas todavía tengo que ir al doctor yo carajo ya me imagino yo manejando terapia cuántica terapia que es ya me imagino yo teniendo terapia agnostiva de silencio en doble agua, ya me imagino yo manejando talleres, las 5 heridas emocionales rechazo, abandono, presión, humillación y ya oye esas ramadas ya me voy yo manejando los 4 temperamentos, no colérico sanguíneo, climático y el otro me va de verga porque no soy computadora yo voy a lo básico y a la primordial de lo que vamos a manejar, fíjate esto que vas a escuchar es únicamente teoría, nadie tiene la verdad en doble A, no soy voz autorizada de dólar, ni siquiera soy vocero de doble A, ni siquiera te digo que recibas un saludo de mi grupo, no hijo dos tres se pusieron al pedo porque venían días mi ropa, que ya sabes pero 4 o 5 se querían pegar a huevo y yo les dije no voy con el Rafaelón y trae como 40 de la grípula no creo que quepas de allá, se quedaron yo te voy a manejar el principio que nos he hecho raro, como a mí que nunca vamos a perder, fíjate bien estamos arriba de muchas religiones que se están desintegrando las religiones abandonaron su principio básico, que dice tendrás que amar a tu poder superior y a tu próximo como a ti mismo ese es el relato que vamos a hacer el día de hoy, entonces señores vamos a dar un poquito de historia porque a mí me encanta bajarme, a mí me encanta apantallar cabrones que no leen porque luego ni lo que digo es verdad, pero digo a lo mejor ni leen cuando me caen la puta mentira voy a tirar datos, voy a tirar cifras, voy a manejar cifras que he leído wey únicamente para apantallar pero lo más importante es que voy a manejar porque estoy en esta figura el día de hoy del día de hoy, fíjate bien tardamos mucho en decidir el mensaje doble porque ese es el tema de acordarnos lo fundamental mil doble uno no nos quiso esa es la mera verdad o fue despistado, nunca volteó a ver a México nunca volteó a ver a Sudamérica, Norteamérica él le tiraba a Finlandia, le tiraba a Noruega, le tiraba a Canadá, le tiraba a Europa nunca volteó para con nosotros mil doble uno solamente bajó dos veces a México uno vino para acá, para Teotihuacán que pasó anónimo porque tiene que pasar a la noche porque tenía sentimiento de culpa el cabrón la otra vecita que hizo también vino a pasar a la noche la llevó para Yucatán pero luego le cayó el pinto y la maldición de Moctezuma ¿se acuerdan cuál es? que todo te hace daño y te da diarrea cabrón se quedó hospitalizada y por eso dio un mensaje sin que él te viniera a dar el mensaje en un grupo que se llama Panteón Florido ahí en Yucatán en el año 57 nunca volteó a verlo el primer dato, años del 46 lo vas a ver ahí en el Teatro del Pueblo cuando dieron una mucha de información nadie la apeló vino un cabrón llamado D contrató a los periódicos 12 periodistas llevaron dos doctores tres trabajadoras sociales y alquilaron un borracho ahí de la Morelos para que sirviera de muestra cabrón para mostrar lo que es el alcoholismo y nadie y nadie los hizo caso tienen que pasar 10 años para que aquí los norteamericanos porque fueron los del tiro el triángulo mágico fue el Néstor Pop Pablo Indor y un cabrón llamado Mandúbal hicieron si no pronuncio bien el inglés es que apenas estoy en High School el preso traje es un preso ahí me lo trajo University come on here come on es hasta el año 55 el primer dato real viene siendo el hospital militar pero fíjate no es que te tire la historia para apantallarte un circo a la picha cronología que yo veo es únicamente teoría desde aquel tiempo ya había problemas y divisiones el único alcohólico que se mantenía siempre andaba a pedo ahí se llamaba Ibarrola su padrino era gabacho Lester Ford cuando Lester Ford bebía el pinche Barrola lo apadrinaba y luego lo rescataba de la pinche borrachera y se iba a beber Ibarrola y lo apadrinaba Lester Ford y esa mamada y aquel que fuera la misma chingadera a los 10 años apenas todavía ni estamos formados apenas viene como dato el grupo ya en el año del 65 antes en el 55 nace una agrupación llamada AMAR Asociación Mexicana de Alcohólicos en Rehabilitación ya queríamos defendernos de doble A todavía ni la conocíamos ya la armábamos de a pedo 10 años posteriores 65 llega la comunidad del Cramac Centro de Rehabilitación para Alcohólicos en México AC donde viene el primer anexo el primer grupo llamado Matalo llega el año del 75 y viene el gran problema llega a los 24 horas no mames se espantaron los tradicionales se asustaron primero se fueron con la pinta porque somos tradicionales la primera junta la coordina el gerente de las oficinas generales llamado Gerardo M 26 de julio del 75 nace el famoso grupo condesa en aquel tiempo denominado la caldera del diablo éramos tradicionales pero como éramos irreverentes como ya terapiábamos como nos soltamos la pinche mordaza como ya nos metíamos en muchas pendejadas y empezaron las maratónicas y hubo problemas nomás dejas darte un dato de cómo el pedo en aquel tiempo si el pedo no es con ustedes siempre ha habido pedos cada que hay movimiento cada que hay un cambio los viejos nos espantamos entiéndanlo queremos estar en una zona de confort y ustedes hacen pata puta locura pues nos espantan échenos con el ancha échenos con el ancha no mames y estás bien y carerado la primera vez que me estré me dijeron a la vio a la vau dije puta madre me voy me quedo se la admito yo también me di de vuelta aunque chingadera entonces la calle vaya aquí entonces en el año del 75 así por darte un dato todos los tradicionales llegaban a regañarlos una esto es verídico se lo escuché a mi hija Ramírez de Comandante Frontera dice como es tanto viejo despisado yo llegué a condesa para regañarlos tan fuera de principios tan fuera de tradiciones como que ahora ya tiene pinches grafitis no chinguen y que luego el build dobleo acá con la chingada mona y nos iban a regañar y nos iban a regañar hasta que un día dejaron participar un compañero tradicional se iba a bajar le dijeron padrino estaba tienes tiempo puedo meterme otra tradición avítate las 12 le dijeron y que nos regañan con las tradiciones terminó la junta su séptima fue para la puerta y ya estaba el costo de ahí en la puerta padrino ya va a empezar la otra junta te echamos humildad porque hacían los 24 años para que te quedes es que saben que tengo que trabajar no padrino ya te escuchamos ahora nos vas a tener ese fue el rollo aquí le agrada que le peguen en su casa nos daban un año de vida la corriente 24 horas va a cumplir 44 años cuarto quinto paso les daban un año de vida la primera experiencia la tiran hace 27 años en el pericón yautepec morelos ya cumplieron 26 años como grupo Díaz Milón no les daban ni una puta semana tienen 5 años y esa no es la bronca que Díaz Milón Tlaxcala que Díaz Milón Nesan Díaz Milón Emperador y Díaz Milón Díaz Milón en la Lícola oriental sí y andan en el gabacho y aguantan ya porque tienen un Díaz Milón en el bordo ya se sienten internacionales lo único que vamos a hacer porque me agarraron la tribuna es venir a hacer un pequeño recorrido de que no nos olvidemos del principio básico si en este momento llegara un chavo por esa puerta al chile llegara todo pinche agónico y pidiera la ayuda y solicitamos junta de ayuda o junta de testimonio yo me va el pipo chingó a su madre con todo y su pinche pasarela con todo y su chingado YouTube con todo y su chingado monster y sentaríamos al nuevo y todo el grupo se volcaría sobre él que eso es lógico eso es lo que nos hace grandes eso es lo que nos hace mejor que cualquier tipo de revisión por eso empezamos con el principio básico ¿cuál fue la primera experiencia espiritual? Mil W año del 34 11 de diciembre 3 de la tarde 40 minutos estaba listado estaba acostado el puto porque ni siquiera su experiencia espiritual se lejó era huevón hasta para eso estaba en la pinche cama del hospital y dijo bueno para qué te haces pendejo ya te dijeron que tienes una enfermedad te dijo doctor padece una enfermedad de dos caras de dos lados padece de una opresión mental a una alergia física opresión mental idea pensamiento fijo que desplaza cualquier tipo de opresión mental primer intento de satanás antes de llegar a la posesión ya te dijeron que entendieron la medicina se llama poder superior se llama Dios ala siva viznú kongusha vishiro posti bodhidharma krishnamuri vishiro posti que tú quieras que no más te falta un ingrediente pruébalo y la historia maravillosa de dobla dice que en ese momento se iluminó el cuarto una luz cálida brillante hermosa y que en ese momento él siente que su cuerpo es etéreo siente que el cuerpo se inunda de una ráfaga de espíritu y en ese momento dice sé que soy de un hombre libre y sé que no vuelva a beber pero en ese pasaje lo que se olvida comentar es que en ese pasaje visión delirio si tú quieres yo pasando este mensaje a otro borracho y ese borracho otro borracho y ese borracho otro borracho hasta hacer una cadena sorprendente de recuperaciones ese es el milagro del Díaz Mirón como es el milagro de los condesas como es el milagro de los emperadores como es el milagro de los guerreros como es el milagro de fuentes de vida por favor para qué tanto chequeado frente por eso hay que aprender la historia lo que debemos de hacer en Maldoné en los Unidos hubo un frente donde el chamaco se sienta bien el regreso a lo fundamental es un cliché y te lo voy a desblozar antes de nosotros hubo un movimiento de temperanza cristiano no denominacional se llamaban los grupos Osborne este cabrón que inició los grupos Osborne es un cabrón llamado Bushman Frank Bushman Frank Bushman este cabrón era pentecontés pero se había alejado de su religión como muchos que se pelean en el grupo y se marchen a su madre ya me voy ya no puedo no estoy diciendo nombres y este cabrón se aleja de la religión porque él manejaba una fundación donde le daban ingresos le quitaron los ingresos y se emputó se manejaba como reglamento moral entonces dice que leyendo la Biblia encontró un pasaje donde encontró una solución hay que regresar al principio y el principio es trabajar con el padre con el desheredado con el pifos con el cacaluya con el macueco con el brazo güey es que ni nombre trae puro chingado apodo y en esa cadena sorprendente nos damos cuenta que Frank Bushman quiere regresar a lo fundamental desde antes de nosotros o sea unificar a los cristianos por eso el movimiento nos enseña que no tenemos religión únicamente espiritualidad ahí convivían los penteconteses menonitas juaqueros los acusas davinianos cienzólogos porque ahora hay más putas religiones que niños felices eso para ellos el regreso a lo fundamental si el principio es básico y viene desde que el hombre es hombre tienes que amar a tu próximo como a ti mismo sí por mí pelense descarrense que la pense pero la pinche chamba está allá afuera imagínate un garrón monoso que te lo quieras traer y el que te diga pero a dónde me va a llevar a un tradicional o a un tradicionalista a un 24 horas o a uno de los conditos me va a llevar a un cuarto o quinto paso específico de estudio seguimiento montañesa amigo de mausano a dónde putas más es la ayuda cabrón es lo que quieres que lo lleves y el principio básico es ese Bill W trabajaba en las banquetas por si no lo sabían él tenía que estar uno en la legión no había alcohólicos anónimos esto es recordar lo fundamental mi hijo Bill W se segunda subida al púlpito de tribuna dice yo me doy cuenta que en la segunda fila hay un cabrón que todo lo que yo hablo nomás le hace tiene los ojos cerrados como japonés tiene la boca reventada de alcohol está hinchado y todo lo que el diablo se le ataca con petite le hace ahí me di cuenta cuál era mi misión terminaba el oficio terminaba el ministerio terminaba la misa como quieras llamarle y se ganaba un cabrón llamado Chef otro cabrón llamado Cedra por ahí jalaban a Padilla por ahí jalaban a Roland Hazard y se iban un café de un señor llamado Estigua y ahí en el café de Estigua nace lo que llamamos nosotros lo fundamental plática de borrachos la comunicación cito textual años del 51 señor Bill W ¿por qué Dios tuvo que esperar hasta los años 30 para apiadarse del chicado alcohólico drogadicto perno emocional por qué Dios nos escogió a nosotros los parias los desheredados los cabrones que no tenemos fortuna ni siquiera nombre palabras preguntas que no tienen contestación lo que sí puedo decirles es que lo que nos ha hecho grande es la comunicación y esto es lo que no tenemos muchos viejos estos señores es la forma de comunicarse con ustedes tengo una niña hermosa de 16 años no es alcohólica no es drogadicto no por mi chibonería de tanta terapia que le doy tiene miedo de que la anexe cabrón y hace un año me invitaron un grupo allí en Toluca que se llama el Perla Negra yo creo que sí lo ubican Madrina Espiritual La Chata y es así como este son escalones pintados de negro en lugar de tazas son unos carritos así de vidrios de que están bien bonitos ceniceros tienen unas pinitas de pongamadre y me dijo la abuela papá no me dejas militar aquí oye esa mamada no sé si me estoy explicando no puede haber contacto con drogas o algo pero hay contacto con el idioma que manejan ustedes desde la chingada vestimenta desde la forma que se expresa hay emoción ahorita ya estaba yo diciendo ojalá me saque la gorra y a mí ni me gustan las putas gorras me da el comezón pero ya me imagino imagínate andar yo con mi gorra y llegar al grupo se van a poner chulos y que me digan por qué las tres me las regalaron puto y el dobleu se dio cuenta que el contacto tenía que ser con el desgelador que no cabe por eso nacen corrientes como la suya por eso son grandes todos los chamacos que no encontraron el espacio esos chamacos que se sintieron regañados esos chamacos se sintieron destruidos por los viejos cuadrados como yo de que siéntate compórtate date cabrona pacíguate asosiegate llegan un grupo donde hay libertad donde cada quien hace un chingado desmadre aquí el pinche orador desgañitando si nosotros haciendo no sé qué puto asado dice pues de aquí soy y se quedan todo cambio trae reacción y los viejos como yo estamos caducos pues nos espantamos wey y luego imagínate manejar drogas chingues a mí me costó un pedo lo que voy a manejar ese es el tema señores recordar porque estoy aquí hace 30 años nomás que muchos no lo saben hace 30 años aquí en México nos invadió una pinche madre que se llama piedra hace 30 años salió un reportaje del contenido selección el de Reader Dice salió por ahí un reportaje que dicen Estados Unidos están inundando las calles del Harley del Fogory una nueva droga sintética de diseño de laboratorio con el sobrenombre de crack porque la prendes la cocinas y explota en México nos abordó hace 25 años me llevaron al primer paso allá de Zapotitlán Héctor Siciliano con piel sí y llegué yo y me subo a la sala de terapia 100 pinches chamacos anexados siendo que los anexos éramos 15 20 25 100 cabrones anexados playera blanca y pantalón de mezclilla y desde que entré se pararon todos y me dieron un puto aplauso y yo me apasqué wey se me cayeron los pinches calzones imagínate para llegar a la tribuna fue un pedo padre por eso desde ese tiempo ya no uso calzones chingas subí y yo me pregunté porque ese es el tema que voy a desarrollar al mío que quede claro que es únicamente un punto de vista no vengo a orientar ni vengo a componer a ningún carro te voy a decir porque sigo en el frente de batalla yo no soy pendejo yo no voy a abandonar los espacios yo voy a tener que estar presente que para que le digan a nuevo me dice wey que es alcohólico no mames todavía existe encima ahí está el brazo y el pico subí a la tribuna y dije de qué chingados voy a hablar estos weyes ni modo que les diga de Leogar o que les hable no sé de Julio Jaramillo wey y me trato de pasarle pendejo porque a todos quieres agradar y les hablaba que yo en aquellos tiempos pues era de los Beatles que teníamos unas pinches grabadoras los chavos se cagan no lo creen eran unas grabadoras así a todo pinche broni y aquí las cargabas uy te han unas putas madrecitas ¿cómo le llaman? iphone iphone que les meten mil canciones hija pero si digo si se remientan con una como yo ¿pa' qué quieren las otras novecientas? díganse de esa mamá abrazado de la puta consola con el peso número nueve ni novia tenías puto y les hablaba que a las nueve de la noche sintonizaba radio capital vibraciones black Sabbath discúlula excepción y nagara la vida perro negro puros pendejos que nunca entendí pero existen también yo en Chile era bien presonta me metí a mi cuarto y ponía la pinche estación de radio felicidad radio alegría para escuchar a la Eulisa que la consentida del padre y del padre y no del profesor y que la Angélica María esas eran las pinches mamadas yo quería hacer contacto con ustedes y no lo pude hacer porque no sabía yo no corrí yo me quedé ya perdido de ustedes es dar el regreso a lo fundamental me empezaron en la pinche cena y empecé a preguntar yo me apadriné yo leí a esta puta mamada porque es tanto pinche chamaco y me dice el jefe de anexo somos cocodrilos dije oye esa mamada ya hizo lógico aquí por Dios me lo estoy agarrando tal cual y le dije y esa mamada que es me dicen coca padrino no sean pinches payasos les dije yo me quedé en la etapa en que la coca era cara mijo que era para gente de poder que la cocinaba con una cucharita de plata imagínate con una cucharita de plata ya estás en el punto cambiándola por dos piedras junto piedra padrino cabrón y esa madre que es la basura de la basura de la basura de la pinche coca y estaba un chavito de 11 años ahí y les dije yo no me meto en autonomía pero este niño no puede estar aquí le van a reventar la madre le van a enseñar malas mañas y por primera vez me dejo apadrinar que creen que mijero tienen razón padrino aquí va a prender malas mañas pero por qué crees que no lo trajeron porque allá afuera va a prender peores aquí en esta línea mijo vas a tener buenos y malos triunfadores y perdedores cabrones que vienen a controlar y padrones padrinos que vienen a superar de cuáles quieres ser tú si padrino tal vez va a encontrar mañas pero va a encontrar la forma de tener una disciplina sin tener disciplina una forma de practicar la libertad sin tener divertinaje y el pinche chamaco me dijo yo lo único quiero es que me traigan una pinche ipod un pinche celular y yo me quedo toda la vida apenas empezaban esas mamadas a prendir la gran lección es cierto al chamaco la habían llevado por ingobernable igualito igualito que el alcohólico le digo a ver tráigame el 2600 punto le digo yo este que hace aquí o sea Chile no sepa si no me trajeron ah mira que ver tú no sabes por qué están no pues que lo trajo me trajo la jefa y eso pues no sé nomás porque un día me fui de pinta ah nomás por eso y qué te gustaría hacer no pues yo quiero ir a estudiar oye esa mamada si por eso lo llevaron porque nunca entraba a la escuela el puto así es la misma enfermedad es lo mismo el pinche apón de 60 años o de 56 llamado doctor que el cabrón chamaco de 11 es la misma pendejada trae un pinche problema emocional que no sabe cómo escapar buscan una fuga yo yo vivo se encontré desde joven la fuga rápida certera fácil de conseguir se llama alcohol en tu casa fue droga yo en aquellos tiempos si hubiera habido droga yo sería doble adicto pero en aquel tiempo estaba muy satanizado se tenía que se tenía que achizar en las pinches azoteas siempre andaban bien apanicados los wey porque llegaba Javier y agarraban toda la pinche casada clapa que es que para andar boteando mientras que el alcohólico en la pinche colonia ahí en la esquina pasando la puta cahuama llegaba la patrulla y hasta les inventábamos cahuama si no yo hubiera sido los ratitos entonces yo tengo que empezar a documentarme porque mira te voy a hablar a Chile este tema nunca se da yo casi no lo manejo pero me dieron ese tema yo como pucho mucho pinche viejo caduco me dieron miedo dije no con drogadicto yo no trabajo alcohólico contra alcohólico dice la literatura digo alcohólico para alcohólico pero yo de reacción que voy a saber pero tengo una puta suerte que los putos chamacos siempre andan atrás de mi yo no sé que les doy puta madre por dios luego me preguntan ¿cuántos años tienes? 66 ¿y cómo te conservas? porque me junto con los chavos si, nita si me juntara con gente de nita como el brazo ¿cuál sería mi plaza? ¿qué plática ponemos? ¿qué plática ponemos de mí yo y este cabrón? ¿a dónde fuiste el que presenta? ya sabes que en el doctor si me están dando barata las pinches vitaminas ya probaste la coloquia no mames los chavos que nos traen al pedo que ahora ya traen un desayuno y esa mamada y ya nos dan acusillado que pinches chavos rucos que la verga sí pero el desayuno habíamos como 120 157 y estábamos en el punto de medio y dicen ¿y ahí qué haces? yo no hago a mí me llevan a mí me dicen un servicio va donde va como sea porque ustedes son los que me dan la pinche juventud imagínate yo ahorita en mi casa a mi chingado edad bájale al volumen hijo bájale a tu puta fuera quítate de la puta computadora mira como trae los ojos hija ah puta madre vete a compartir hoy te toca el día es mi ron wey es cuando son felices quise correr quise correr me dieron miedo donde que por pinche mala pues tú es el primer cabrón que a padrino a nivel de esto no lo había platicado ahí en mi casa lo tiene atorado y me dice padrino le voy a prolongar esto pero casi me dijo no vaya a este puto es que ya traigo tres y le digo anexos dice no tres muertitos dije chingados a tu madre y yo con lo puto que soy le dije mira mijo la neta soy alcohólico no encuentro el puente de contra ¿cuándo? te la doy completa yo no estoy aquí porque quiera los pinches chamacos atrás he aprendido a parinar a través de mi tenis ahora ya es una moda pero tú crees que en mi tiempo se conocieron la palabra estoy apanicado que el cristal que el bazuco que el poco que el ice que la pipa cuanta puta mamada si tú lo único que conociste fue la pinche tecate con sal y limón ahora ya está las putas micheladas que con gomitas y cuanta puta mamada es que mira ese es el tema por favor fíjate la que me acaban de dar ustedes se van a reír estoy apenas actualizándome como en las secundarias ya hay operación mochila ya no pueden meter las zamponitas o las pinches estocas y así cobar saben cómo se están poniendo chiditas las chamacas de secundaria con el tampón padrino con el tampón dije no mames y como y que me acuerdo en el anexo cuando había cabrones en ataques que hacíamos brazo le ponías el piche en el ombligo y el ombligo hace hoy las pinches chamacas empapan su piche tampón a lo mejor te voy dando hasta para dinamí lo empapan con quinebra lo empapan con vodka se lo mete fíjate de poca madre se masturran al mismo tiempo y andan bien contentas y los maestros en la pendeja pues cuando los van a callar tuve que empezar a padrinarme yo no quería trabajar con el rogadito yo desde chico les tengo miedo violentos entonces yo los tuve que trabajar un día llegó un señor se sentó afuera de la vecindad y no falta la señora altruista ay pobre señor vamos a ayudarlo y le llevaron un refresco y la chingada y a alguien se le ocurrió ponerle alcohol en la puta nuca cuando le pusieron se paró como pinche loco le solté un putazo a la señora la señora se echa corrija este güey se va atrás de él pero el pedo está que yo voy adelante de la señora abrimos la casa nos metimos me meto abajo de pinche sopa yo voy cuando este cabrón lo está ahorcando eh ocho cabrón y si no lo podían detener desde ese tiempo les tengo pánico es lo que he tenido que trabajar cabrón yo nomás veo un puto tatuaje y me horino hijo de su puta madre y ustedes ya para donde quiera hijo de la chingada si es lo que se estoy manejando tenía dos opciones recular quedarme en mi grupo trabajar de alcohólico para alcohólico con los rotafolios trabajar en las instituciones trabajar en los hospitales trabajar con las fichas de contactación no señores estoy tan actualizado que de una vez les digo voy a abrir un nuevo movimiento ¿a poco harían que con el gaspirón se iba a acabar este pedo? ponte abusado huevito se va a llamar ciberadictos en doble A ahora te abrazo me entienda ciberadictos en alcohólicos pero como soy soy un viejo veterano entonces tenemos que hacer una madre que se llama autodiagnóstico cuestionario apenas llevo cuatro preguntas ya cuando lo complete voy a abrir el grupo primer pregunta ¿eres tú de los que se pasa más de ocho horas en tu chingado aparato? sí padre no palomeale pendejo ¿eres tú de los que te mandaron a chingar a tu madre por olvidar borrar los mensajes comprometedores? sí sí ponle paloma palomeale eres tú de los que se llenan de ansiedad porque se acabó tu chingada pina y no traes tu cargador ¿eres tú de los que se llenan de ansiedad porque se acabó tu crédito ponle 20 pesos estoy tratando de no correr de actualizarme no les tengo miedo pero te estoy diciendo por qué tuve que actualizarme y saber que toda la historia de doble A es de cambios pero si no te vas con el cambio vas a tronar primer libro que te voy a recomendar se llama ¿quién putas madres se robó mi queso? es un libro así te vale 30 pesos en los que hay es cómpralo a las 4 o 5 de la tarde que es cuando te lo dan más barato fíjate si el juez que los vende está vendrándose una caguama te lo deja a mitad de precios así llamo yo este libro habla de que el mundo está evolucionando en una forma vertiginosa lo que era novedad del día de hoy el día de mañana ya pasó y me agrada tanto ese pedo que yo no me quiero quedar en mi grupo yo milito en un grupo tradicional señor milito en el volver a empezar y ahí me queden a las 12 del día con los viejos veteranos con David de 40 años con el Cupertuno 41 igual enfermos que uno pero yo lo que me gusta andar es en este desmadre mañana me voy en un centro de adicciones en la tarde estoy en el transmitirlo para la otra semana nos vamos a prendillo cuál es el pinche pedo pura carretera porque fue lo que me enseñaron eso es lo que yo plantico te la voy a poner sencilla en mi país hace algunos años únicamente vendíamos tacos siempre somos taqueros de repente nos invadió la pinche ola inglesa y ahora ya todos piden pizzas o hamburguesas ¿estamos de acuerdo? imagínate yo viejo caro yo siendo animado yo vendo mis tacos ya nadie te compra tus tacos ya tu terapia es rancha pendejo entonces tengo dos opciones seguir vendiendo mis tacos aunque se me queden o aprender a preparar hamburguesas y pizzas eso fue todo el pedo yo sigo vendiendo tacos pero ya aprendí a preparar pizzas por eso andan estos putos pedos ya salimos de rollo entonces del 75 donde tenemos la broca y te la voy a narrar porque eres nuevo señor Memo Magaña año del 72 grupo de EPE llega un grupo cerrado cerrado porque los grupos eran de 8 a 9 y medio 8 y media 10 lunes, miércoles o viernes martes, jueves o sábado no sesionaban los domingos que porque tienes que llevar a los niños a los caballitos no ni a los caballitos te llevan pero en fin llega Memo Magaña a mediodía no hay junta pero lo detienen Memo Magaña se queda y él se pregunta que hubiera pasado si llego al grupo y está cerrado entonces dice a los viejos vamos a hacer más juntas no porque estás fuera de tradiciones si eres viejísima hombre no porque estás fuera de principios te vamos a acusar con la BSG te vamos a vetar te vamos a quitar tu placa desde ese tiempo cual era la problemática nos decían los psiquiatras decían los psicólogos que nunca han podido aprender este pedo porque no se dejan apaginar decían que es antiterapéutico hora y media después de agonarte pinches púsa los avanzamos de 6 horas a lo mejor si duenas pero que vas a pensar en drogarte nomás de la putiza que te dieron y estás pensando donde vas a ir por el cambio wey tienes algo en que entretener decía la ciencia médica una junta diaria es antiterapéutica por eso los psiquiatras te citan cada semana 15 días ahora imagínate juntas tras juntas tras juntas lo que no han entendido es que nosotros no somos normales si la magia está en las juntas pues vente a tu junta y si la junta que te guste pues veinte días miren que lo que te gusta a ti los tanciones pues vente algo contaccional no te enojes que te gustan las terapias de rompen madre pues vente al emperador en 24 horas cuáles en pinche pedo que te gusta esto adelante todos tenemos un camino y una misión el objetivo básico no es a que corriente pertenezcas hijo ¿cuántos dosados me has traído puto eso es lo fundamental ya me corriste tres güey si 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 ahora ya tenemos hasta charola ya llegamos como agente su base puto llegó la patrín y chacladora no mames cuarto quinto paso todos les quieren dar el mensaje ni problemas tienen la prima pero en la hacienda se los hacen son nomados días mirores una corriente que nació yo se los puedo asegurar ni tinta se dieron porque así es como nacen las cosas sintieron la necesidad de agruparse de juntarse de tener algo familiar y mira lo que desembocó claro que hay críticas y claro que los van a seguir chingando y mientras los chinguen no se entuden son cuando los hacen grandes ¿por qué creen que la corriente veinticuatro horas hizo fuerte? si no nos hubieran criticado brazo no seríamos tan fuertes ¿por qué creen que es la grande cuarto o quinto? porque los tan chinguichingue ¿por qué creen que son famosos ustedes? porque siempre los tan chinguichingue eso es lo fundamental pasar el mensaje pasar el mensaje claro uno se va otro se queda pero yo sigo viendo aquí al Cherokee yo sigo viendo al Galletas allá ando viendo a Rosy allá ando a Padino este Madrigal ahí viene la gente con ustedes cada año con la cada año ahí viene el Gapio imagínate lo conocí hace 37 años huevo nomás que no se acuerda yo estaba anexado si se paraba fuera de la calle de Portales llevaba a Gabán y traía guaraches que me desnita y llevaba a su segundo de a bordo que era el Atahualpa una noche una noche se nos metió al grupo en la guardia nocturna nos endelirió por Dios yo estaba en la coordinación uno se va a ir al baño a amentarle el pinche cenicero al güey terapia cabrón y mira que mi terapia en el grupo es cabrón con tan buena fortuna que llegaron los padrinos habían ido a echar terapia al rebaño sagrado cuando la famosa hermana Carmela no se dieron un agarrón de poca madre ni respetos para el señor Gapio lo conozco desde ese tiempo hace 37 años me lo presentaron en el siglo XXI cuando era todavía capitán porque se ha ido ascendiendo nomás que ya no se hizo en mariscal al mirante ahí está afuera lo fundamental es sencillo que no se nos olvide que el principio básico es pasar el mensaje el pleito la guerra no está con las otras corrientes la chamba está abajo de los putos puentes allá abajo hay un chingo de rosis allá abajo hay un chingo de viris allá abajo hay un chingo de aracelis abajo de los putos puentes con su chingada estopa de donde yo vengo desde el Zahualcóyol date una vuelta date una vuelta allá donde está el coyote date una vuelta allá donde están las casitas y vas a ver a la vida de los putos puentes va al amigo va el cambio el cambio raro ahí los viernes yo te digo al nuevo que déme si vos si te trae con más yo mi respeto es para el capitán como es porque estoy aquí yo sí me chucué su libro las piezas negras yo estuve presente cuando se lo llevaron a la cárcel porque la armaban de a pedo con sus chingados libros es una institución este viejo no tengo que hablar ni a madre ni a madre la baja lo que dije lo conocí hace 37 años en el periodo conríe cabrón conríe cabrón conmándale un besito gracias 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 tengo que que pedo no debemos abandonar el principio allá en los salvatorios señores señores los niños están viviendo en las alcantarillas son los famosos niños ratas allá en el zapatolio la niña de 14-15 años saben a las 11-11 ¿qué es hoy? viernes viernes 7-8 ya andan todas idiotas ahí en las alcantarillas parando taxis lo primero que hacen es hacer un pincho dar un pinche vejo asustoroso como yo para que las lleve al punto y ya en el punto tienen que esperar que llegue el que va a comprar y les dice lo que quieran del aniversario y sin protección esa es la chamba señores esto es pasarela esto es show esto se pone bien y la terapia es cierto la terapia no se maneja arriba el guerrero está allá abajo salga cualquier perrolada pero no cualquiera la aguanta abajo entonces la bronca está allá afuera ¿qué vamos a hacer con los pinches chamacos? ¿sabían ustedes que la secundaria ya nos está pidiendo la ayuda? y aquí nosotros peleándonos por una pinche bolsa de tex aquí peleándonos que porque tú tienes 40 likes y yo 35 discutiendo que porque me metiste en un pinche meme que no me gustó ahora el mensaje ya no lo estamos llevando a los encamados ahora ya estamos yendo a los cuneros wey desde ahí estamos pasando el chingado mensajes ¿quién putas madres va a tener este pedo? ¿creen que va a ser a depar con nadie? centro de integración ¿creen que el yapa nos está apoyando? nos está rompiendo la madre a mi grupo nos cerraron seis meses un pedo volvernos a levantar el progreso no volvió a abrir ahora ya es tradicional las fuentes de vida que van a estar nos la están clasurando y no es que no sepamos manejar la terapia por favor lo que pasa es que quieren extinguidores y quieren agua caliente y templada como al un chingo ya nos hicieron un reglamento de seis años para arriba no mames se los están llegando son de once doce ¿a dónde los vamos a llevar? y que no amiten de sesenta a sesenta y cinco y que no tengan enfermedades puta madre un pinche chingado filtro a qué puta madre vas a anexar esa es la neta lo fundamental es esto señores ustedes tienen unas pinches responsabilidades está muy cabrona hay muchos chamatos atrás de ustedes ¿para qué? nomás voy a poner algo teórico si el terapia me vale verga imagínate que el huevo se volviera a drogar este cabrón aunque quiera ya no puede ya chingó a su madre se comprometió y con él con su propia historia con su propio progreso con su propio reflejo este cabrón ya no puede claudicar está en un chingo de cabrones atrás es como el puto pato que va adelante cuando se va a cansar se canta todo se van para abajo ese es el compromiso a mí me han querido amarrar navajas yo nomás te digo una cosa estos cabrón no beben ni se drogan el tiempo que tiene el tío Admirón es el que tiene y trabajando entonces el problema es sencillo señores no se impute no se peleen dejármela de a pedo terapense pero traigan a la gente aquí en el grupo los chamacos están muriendo eso nena si se acaba de corratear un cabrón de cuantos años botellita de crece y porque fue el que se rollo mira que he hecho nada el que se rojita ni te había visto cabrón como en aquellos tiempos chingada madre yo nomás quisiera preguntarle por qué tiene botellita de creces dice no vete viviendo sobrio viviendo sobrio dice vas a tener que evitar los cuantos demasiados hay que evitar estar demasiado enojado demasiado ambiente demasiado cansado pero principalmente hay que evitar estar demasiado solo por eso se corbateó ¿se entiende lo del roso? si hubiera tenido un grupo si hubiera habido un diás mirón si hubiera habido un emperadores si hubiera habido un clavecía no se corbatea lo mismo le pasó al señor Ratinguíneas y te recomiendo su película la más chingona la ciudad de los pueblos muertos por eso ustedes tienen éxito aquí nunca van a estar solos siempre hay un chingado loco igual que ustedes entonces vamos a luchar vamos a pelear háganse un puto desmadre pero no se olvide cual fue el principio fue mantenerse sobrio y traer a otros por eso no va a desaparecer este pez la bronca es de los viejos casos como yo y no he nombrado ninguno me estoy autonombrando yo tengo que actualizarme claro que tengo una alternativa meterme a mi grupo hora y media echar cinco peces sacar dos irme a mi casa irme a mi casa meterme en meditación ahí en el puto parque hoy en Manatel a ver este es el momento en que los amorosos se encuentran pero no me dejan no me dejan que veinte pa' aquí que veinte pa' aquí choco para que nos vamos a mi grupo huynca la verga si no hubiera dicho choco me llevas a mi pinche mochila de alpinito espénganos ¿no? ¿sí o no choco? dice que todo de la mañana se saluda de mano con el poder superior imagínate hasta donde está no manches no señor ya aprendí en mi grupo ya aprendí en el ente hasta que está todas las niñas no tiene caso que nos peleemos y disfrutamos además aquí la gente que se va y que se queda siempre va a ser así aquí lo importante es el nuevo el próximo Díaz Mirón el próximo emperador es el próximo tradicional antes pasamos por la calle y nos llevamos desde por ocho y decíamos mira nuestro próximo delegado hijo de la chingada oye un pinche amaco y dijo mira el próximo que se va a tatuar hijo de ese muerde regreso a lo fundamental nos meten en el pin siempre el pinche es perfecto pero no nos dejan manejar libertad aquí el pedo y dos tres pinches amaco se van a imputar me vale verga para qué me traen yo ni quería venir libertad señores es a cantar reglas a cantar normas nada más que de principios espirituales a mí a cantar normas leyes espirituales me dio la libertad a mí lo que me empleó la madre fue el pinche libertinario no son los únicos locos yo también fui chavo el primer grupo que yo había visto adicional dije todo pinche rojo tiene campana y al huevo quería llamar la atención dije vamos a comprar un gong oye se va a matar y no lo conseguí porque no lo conseguí fuimos al barrio chino y no lo conocían si está mexicanizado tuve que ir a Canal de San Juan donde venden comales donde venden comales quiero que se entienda que ese no es el pedo ni el mecanismo ni el método lo importante es no olvidarlo Bill W fue el primero que intentó tener anillo porque lo aprendió del doctor nomás que era medio güey no sabía manejar anillo por eso no se le corbatió pero nosotros sí voy a manejar la historia hay un viejo veterano que en aquel tiempo lo había llamado Carlitos Álvarez y no era querido ¿por qué creen? porque Carlitos Álvarez iba por el borracho Davidcito lo recogía y se lo llevaba al vapor yo creo que va a recuperarse no, no se y de ahí se lo llevaba al mercado se lo llevaba a las migas para aportarles a la pancita ahí de la coaxaqueña y decían los personales no hagas eso porque es que estás fuera del principio no hagas eso porque eso no lo da doble tienes razón no lo da doble lo da Carlitos Álvarez fue cuando nació el famoso grupo Matalo que fue satanizado hay gente que tiene para el hospital pero hay gente que tienes que levantarlo de la banqueta lo objetivo es ese lo demás son mecanismos lo demás son sistemas lo demás es terapia lo importante es que te tengas entretenido te voy a dar un tip cuando empezaba cuarto o quinto de lo mayor que te hubieran chingado es que ya tienen alabanceros y me decían padrino ya tienen alabanceros que bueno yo prefiero que el chavo sople y no que nane no seas pendejo son bien verga los padrinos que es que te van a meter con los alabanceros tú ni sabes tocar pendejo dos años practicando la guitarra y terminas con el palo de lluvia pero bien que te tienen entretenido y luego ya tu zarazo y tu pinche bongo y la chingada ya te sienten santana y la verga se te van a meter entretenidos donde está el problema el problema nosotros nos generamos porque somos territoriales somos tribalistas somos intolerantes nos dan miedo los chavos entonces como le pierden el miedo pues ven de ser un carajo llamado Macabelo al enemigo manténlo cerca y yo prefiero tenerlos cerca porque lejos no me dan miedo tiempo había tenido que aprender a trabajar me meto a la dinámica empiezo a manejar lo que es drogadición y me empiezo a padrinar de ustedes fíjate nada más que te voy a dar en mi grupo llegó drogadición imagínate una niña de seis años compañeros he tenido cuatro güeyes en mi vida pero no sé lo que es tener un novio ahí te la dejo digan si no soy pendejo voy a comprar miedo porque dime qué es lo que compras cuando vas al punto o dime qué es lo que compras cuando vas con el bueno llábrete ponte chingón cuánto te dura el speed horas o minutos cuánto te dura el down ahí andas de punto hasta las rendijas ve que se te va a meter ahí el coco no mames chingón 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 tuve que empezar a sentarme y platicar porque yo amo este pedo yo con un solo cabrón que le pueda atender la mano y que me diga mira no te entendí me mandes pero me pusiste bien yo me voy feliz a ver si puedo si quiero hacer que no es la chingada chingón ya le llamo a ser libro azul eso no es el ingreso de lo fundamental eso es obligatorio todo grupo tiene la obligación de leer el libro azul ya leyendo el libro azul mira leete las misas negras los hijos del caos puedes leerte yo acerquese puedes leerte lo que tú quieras pero si no hay libro azul de qué vamos a hablar que estás muy chabaco no y comprende cuál es tu enfermedad obsesión primer intento de satanás antes de llegar a la posesión señor llamado Gustavo K John Paddy la cicatría modelo que le puso en la madre a su padrino llamado Sigmund Freud se pelearon dicen las malas lenguas que por una compañera la verdad no lo he podido comprobar mientras Sigmund Freud manejaba que todo cabrón neurótico porque tu enfermedad es neurótica era consecuencia de traumas fijaciones sexuales todo manejaba a nivel sexual y por ejemplo de limpe de letra el señor Carl John empezó a manejar lo espiritual a diferencia de Freud que te mete en el puto diván y te está ahí ya pendejo y ya la que escribiendo Carl John 7 te dice ya puja puto que ya me dijiste que jugabas a las abuelitas pero no me has puesto porque eras el último que te sentabas eso no me lo has escrito wey y empieza la dinámica y es donde en aquella ocasión por Olajase nos da el verdadero problema para todos y hasta los chavos el gran problema es que dentro de ti habitan dos perros mijo naciste con dos lobos uno oscuro y el otro de luz y de una vez te digo no vas a desaparecer ninguno ni uno los dos nacen y los dos se van a morir aquí el juego va a ser como decía Carl Jung espíritu contra oscuridad de luz el bien y el mal salsana nirvana cuatequila fanagrapa grupo de poder superior doctor Jake y mister high ahí está el pedo aún dentro del desmadre se puede ser correcto aún dentro de más te tengo la disciplina y el objetivo fundamental es no te drogues no seas pendejo vas a causar lástimas güey y no es que los amenazen pero el güey que se vuelve a drogar es muy difícil que se vuelva a levantar ya tu mente grabó ya tu mente te tragó y el perro el lobo ya te tragó ¿cuál es el perro? una pinche mancha más al tigre no hijo lo fundamental es no beber y no drogar no hay nada más chingón óyelo bien no hay nada más chingón que estar limpio sin una gota de alcohólico sin una pinche gota de pinche distancia sin un puto gramo porque tu mente te va a engañar ven y si dejo la piedra y le meto a la motita a mí que la van a legalizar chingas y si no más la pierna la chingada parece que el padre con esta madre es que está coñetivo ya todo espiritu contra espiritu eso lo fundamental cuando se trabaja cuando se trabaja el primer problema alcoholismo neurosis le dice el señor Gustavo Carcho le dice a Rona casa su problema es de raíces profundidades religiosas desde que el hombre son dos fuerzas dentro de ti y las dos fuerzas van a pelear por tu alma está escrito antes de dobla el principio fundamental señores es vas a tener que buscar una fuerza más grande y vas a tener que amar a tu próximo como a ti mismo se acabó paquete hasta punto te puedo llorar y decirte mira eso es lo fundamental que es la segunda tradición segunda tradición dice ahí un dios amoroso que se le dice no hijo no hay gente que pelean con dios pero son disciplinados hay pinches dioseros que van en pa' pura verga no todo religioso espiritual y todo espiritual maneja la religión y yo te lo voy a decir yo si me desenocé en ese pinche pedro yo me apadineé con un carron que lo voy a sugerir mi padrino se llama Ricardo Arcona por eso no lo quieren Ricardo Arcona maneja y escucha lo bien desde niño aprendí que la religión no hace un pinche método con el título no prohibido pensar porque ya todo está escrito desde niño aprendí que la religión no es más un método con el título no prohibido pensar porque ya todo está escrito piensa mijo rebate cuestiona ármala de a pedo forma tu línea pero tienes que salvar una vida cabrón no hace mucho apadinando un cabrón y no voy a meter ya nombres pero es a nivel apadinamiento padrino tengo dos pinches muertes en mi conciencia mi mujer la es abortando veces a pinches pasadas siento que para mí no hay perdón claro que si hay perdón y cómo puede contarle perdón tráeme dos que se estén drojando puto mira se paga ese es todo el pedo a poco 20 padres nuestros reviven a tu muerto esas muertes las puede limpiar ven y tráeme dos de la calle imagínate aquí cuántos sabemos ahorita unos 80 que tu propósito de vida fuera a salir rescatar un chavo de la calle cuántos sacaríamos de las alcantarillas oye imagínate cuántos grupos hay cientos miles uno nada más todas puta vida uno nada más rescátame y por eso somos grandes ese es el objetivo no se pierdan ni pinches escarabuzas son cortinas de humo siempre ha habido esto desde que nace el dobleano fundamental los conservadores peleaban con los promotores imagínate cuando llegó el primer chavo a doble A no lo quería tenía 32 años y no lo querían el doctor no quería mujeres en el grupo decía que abajo de las cuantas estaba la tentación no queríamos ser presidiales no queríamos negros no queríamos a nadie puro alcohólico puro tuvo que llegar el primer moreno es decirles yo también tengo problemas tuvo que llegar el primer los que suave y dar niña tuvo que llegar la primera mujer marco marco que buena que suave y dar niña eso es desde el principio yo te invito a que defiendas tu camiseta pero con amor no que pelees con los demás por favor deja los tradicionales en paz defienda a los güey son los viejos son el ancla son la plataforma y respeta a los 24 heros esos cabrones se la ocupan son bien investigados pero imagínate el jefe de anejo dormiste con 80 perros como un pinche chacalón tú crees que va a dormir mi madre ah pero como lo quisiera los ratón le aventó la madre le aventó caldo odioso porque no digan que no conocen el juego por eso no dejamos llegar a la familia no va a llegar a la familia o no le volvieron mamá sácame de aquí porque me violaron todo es que me golpea mamá déjame salir si no piche negocios a ver para abajo tus mazapanes ahí están guardados ya sabemos que eres gerencia del jetero mil doble un hizo de subir un montón de timón y esto fíjate bien recordar los chichas de sendar regresar a los mil doble un ni siquiera se recobó por los pasos si tú te compras el proyecto tres chalas vas a ver que ya venía el programa el gran mérito de mil doble un el gran mérito de mil doble un fueron las tradiciones nuevamente pregunta al personal ¿por qué culturas tan graves como la nórdica la egipcia la romana se las cargó por qué nosotros que deberíamos seguir en los unidos mientras sean más fuertes fíjate mientras sean más las fuerzas que nos unen no importa lo que nos instigen y mientras hay un nuevo en el Días Mirón seguirá viendo Días Mirón y dijo ¿cuál es el perro? ¿cuál es el perro? mientras siga habiendo una mesada y quedamos saliendo 24 horas y mientras una madre angustiada te diga arriba mi amiguinche chamaco habrá a emperadores y habrá factores y habrá paz aunque no nos quieran lo único que sigue es que fuimos en los amigos que sigue a la familia que a los tres meses no los vamos a dejar salir los puede reprendar así como en el empeño yo tuve diez meses cabrón entonces qué bueno que me dieron este tema porque venía a poner mi punto de vista que el tío nada mal yo tenía una opción fácil estar en mi grupo traicionada es de poca madre empieza a las siete y media imagínate me chingo mi cafecito escucho las pinches locuras subo y los acomodo porque yo acomodo a todos aunque mi vida valga verga usted me dice para ti no eres otro pedo a ver cuando practicas conmigo me voy a mi casa y duermo pero yo no vivo no existo yo tengo que estar en este punto de desmadre yo todos estos días he generado adrenalina pero adrenalina lo cabrón pinches telefonazos ¿y a poco vas a ir al diadmirón? sí wey y por qué me invitó este comandante a huevo a huevo a huevo me estrope con el huevito allí en la agrícola llamarlo al brazo y me dijo vas tú primero yo le digo no primero enfermanos luego yo nos acomodo sí porque todo debe de ser una consecuencia de las secuencias marito mira este pinche pues es fácil dejemos de ir al chavo nomás que hay que enseñar al chavo que hay normas que hay reglas no todos los días de la norma no seas pendejo allá afuera hay normas y leyes y por muy irreverente que seas cuál es el principio del diadverón cuídense ¿a poco crees que no hay principios en una manada? y en la manada se muerden pero la manada si no se cuida sucumbe y vale verga entonces hay un principio básico voy a respetar a quién a la manada voy a respetar mi línea yo soy emperador yo sí soy camiseteo yo no me loco ¡Vamos a la otra! 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 que tu chavo se enamore de tu grupo al rato se va enamorando en la fraternidad Padrino, enseña a nuevo que le vaya toda que no pelle con el personal que vaya y aprenda enseña a nuevo que va a ir al hospital enseña a que las 24 horas son una chicoñería en lugar de los clientes mejor lleva un litro de aceite regálanos un pinche kilo de arroz tú sabes lo que se valora un pinche kilo de lentegas en un grupo tú sabes lo que se valora una pinche camiseta imagínate que un día llegue el Días Verón a un anexo y que díganle saquemos una playera para rifarlas va a haber revolución ¡animo toto! una de dos o se vuelven Días Verón o se va a hacer puto anexo y si tú haces que el nuevo se enamore de la fraternidad va a dejar de pelear y se va a enamorar de Dios porque quieran creerlo o no para los irreverentes si hay un Dios nomás que el tuyo es muy pendejo por eso nunca lo encuentras aunque te sientas ateo déjame decirte mi hijo que también tiene religión tu religión se llama ateísmo en mi grupo pati tiene una hijo de su puta tienes que sacar picha no mames y como ya son veteranos te tocas del 2036 ya pagué acompañitos compañero yo llegué a la edad de 28 años pero en aquel tiempo no había organización, soy un afortunado he vivido las etapas desde las etapas aquellas en que los grupos eran tradicionales cada tercer día he vivido la experiencia maravillosa de los yo por 24 horas grupos de poca madre tapizamos la república en aquellos tiempos cuando no había 24 horas ahí en el campo la gente se moría en el surco se moría en el piche pueblo todas las semanas se tallaban el lomo para llegar el día de raya y le tenían que quitar lo que ya debía ¿sabes qué? compraba 5 pesos de piloncillo dos pinches velas un kilo de arroz y el resto de sotol tanguaní, rascatipa, salta para atrás y terminaba reventados ¿quién les hacía caso? entraban en delirio, lo amarraban al árbol íbamos sacerdote y le echaban boendita ahí se morían te los cargaba la verga llegamos los 24 horas y también se nos mueren pero ya sobrios el pinche juego es sencillo nomás que tenemos una rara capacidad de complicar lo sencillo y hacer sencillo lo complicado y lo maravilloso de esta vida yo por eso no tengo pedos con nadie ¿para qué? 10 años queriéndolos cambiar nomás perdí mi tiempo, cabrón lo que está escrito dice que ni Dios puede enderezar un puto jorobado y tú vas a enderezar un jorobado espiritual no mames camina con él, acompáñalo ¿qué vas al desayuno? pues voy al desayuno, chinga su madre ¿qué vamos a ir acá? pues órale ¿qué vamos a hacer esto? chinga su madre ¿qué una maratónica? sí, pero yo me bajo a las 11 no, sí, porque tampoco a las 3, 4 no mames, cabrón yo he tenido que manejar el principio que me enseñaron amar profundamente al adicto amar profundamente al enfermo ese es mi chavo ya se te olvidó, perro ahora resulta que como la magdalena te salvaron si era peleado tú agarras las pedras y andas a peleando a las aldeas no mames yo porque tengo que apedear a alguien porque no tengo mejor me acerco y le digo puta, es cierto quieran o no el pinche fuego tengo las pedras y siente que es guayabazo a mí me vale verga total, se le sube a rato por ahí lo van a bajar es cierto, a mí también me encanta de ese, ¿cómo voy? pero tiene un estilo yo con la barba no puedo ahí lo tiene yo con esa madre no puedo porque me acomple un día me la di una semana y no dormí hijo de su puta madre de la pinche comezón hijo de su puta madre pero si el chiste es tener un referente si el chiste es tener una línea a la que seguir pues adelante eso es realmente lo fundamental a principio de cuentas ¿por qué creen que no nos metimos con los ojos? no nos querían eso lo sabemos trabajaban debilidad pasiones y semanas pero el pinche borracho nadie lo quiere al adicto nadie lo quiere estorbe es un puto apestado desde que te ven llegar ya le están hablando a la pinche patrulla y como saben que no les tienes miedo te llevan a los del anexo ahí sí te doblas y sales y te quieres regenerar lo primero que te dicen ¿qué te vienes a robar? ¿ahora qué te vas a llevar hijo de tu pinche madre? te vienes a acabar imagínate necesitan un espacio necesitan un lugar y cierto lugar lo encontraron aquí pues adelante año del 55 la comunidad de la mar año 65 los clamar año 75 24 horas año 91 cuarto quinto paso dijimos pues ya todo está hecho ya que otra mamada puede ser ya vienen los días mirón yo los veo desde el principio yo sí seguí este pinche rollo porque me encanta este pedo salir ahí con su chingada mesa y cuantos cabollos con su máscara ni modo de ventanear a rojo al huevo y al chaca porque es anónimo ahí todos los vean que vamos a quemar a los 24 horas y que le vamos a aventar una pucha y entonces sí sí porque ya estás cansado de ver la misma pinche novela y estos güeyes y luego con la máscara de anónimos y todos siendo el 15 y al rato ya te tenía ni el pinche cachado y al rato te das cuenta y andaba aquí cuanto cabrón por allá todos eran Díaz Mirón no mames Rafael Díaz Mirón y esto es el pinche y esto les va a servir a muchos que todos no saben cuál es el pedo desde chavo desde chavo yo soy alcohólico soy alcohólico desde que empiezo a pesar borracho cuando empiezo a tomar se la robé a cárcel pero fíjate bien porque mi forma de pensar no es igual a los demás yo no proceso yo no recibo yo no dijeron las circunstancias situaciones reglas de la vida como los normales yo hago mis chingados juegos por eso siempre choqué siempre choqué a mí las reglas y las leyes me hicieron libre me metió una fraternidad si no vete de pinche es mi daño puto ahí no hay reglas pero si vives en manada tienes que evitar a la mamada la pinche manada imagínate ven los güeyes que van los pinches patos es que todo está en la naturaleza el pato que va adelante es el que va cortando el viento pero ese pato se va a cansar entonces cuando ya está cansado le dicen te toca servir café puto y sale uno de la cola y se va para adelante y el otro se va para atrás y empiezan a cortar el pedo está cuando se pelean adentro el pedo está cuando nos debilitamos el pedo está cuando nos mandamos los principios buenos o malos son los principios y defiéndelos y no contra los demás contra ti mismo por eso nadie nos puede destruir allá afuera toda la comunidad ya se los cargó la verga hombre contra hombre nación contra nación hermano contra hermano pueblo contra pueblo ya paren de mamar de aquel principio básico es ¿hace cuánto no me traes un nuevo? ¿hace cuánto no me traes un nuevo? ¿hace cuánto no te apaginas? ahora ya como son ciberadictos agarra su chingado celular está regalas está regalando mi niña padrino ¿no te hagan ocupado? ¿no te hagan ocupado? estoy a tu puto servicio fíjate que ando mal esto pero se me va a acabar el crédito ahorita te mando mis síntomas por whatsapp dice Bill W cuando esto empezaba cualquier llamada a paso 12 no había tiempo no había distancia no había lo económico íbamos a donde fuera posible ayer fue un grupo tradicional porque tuve cabina y no tuve compartimiento llegué y no fue el grupo y el grupo está a 6 cuadras no importa la distancia el tiempo y el esfuerzo mientras una palabra tuya mientras un relato cuento chiste le pueda servir a alguien ve a compartir que digan es que llevaste a mí me vale verga yo vine a hacer un servicio que vine a decir cuál es mi pedo desde chavo a mí lo que me mató fue la puta rutina la rutina a mí me revienta por eso lo entiendo en un tiempo me llevaron ya la voy a decir mi pedo señores con la pena es que mi poder es superior picos picos aquí en la tribuna se me están quedando viendo bien feo allá te caigo díla güey si te va a tener una hora con tranquilidad llego después bye bye si va a justificar pero no de chavos todos jugaban con laderitas y me gustaban pero al rato me aburrían yo quería otro pinche juego yo quería carita el rojo valero un día me llevaron al culto billar yo no quería me llevaron la huevo y al rato me compraste a mi pinche tango de esos disapades todos los días iba yo pero al año lo vendí se me ocurrió una idea de mi cuenta cuando nada aprendí lo vendí nada en la vida me llena soy un pinche adicto emocional soy yo padezco de una madre que se llama setemecino emocional soy un down emocional cabrón yo nací con un grave problema que se llama impensibilidad por eso tengo que andar en chica a mi la rutina me mata a mi emperadores me quedo corto y me están escuchando soy línea soy de los sobrevivientes pero yo en el momento en que me quedo corto mi grupo porque a mi me gusta volar me gusta andar en todos los putos lados por eso conozco cuarto quinto por eso conozco 24 horas porque la rutina es lo que me mata yo necesito es darle la actividad y andar movido y si no tengo servicios de invento chica se mata y si no tengo nada que hacer me meto a las pichas en youtube para ver como se está almaciendo y me entretengo si la rutina es lo que te mata yo te invito a que vengas a tu grupo a echar con tu rites madre pero a ver que nos traes tráenos una idea tráenos algo nuevo por eso son grandes lo decía hace rato el frato ah que bonito que te mienten la madre arriba o de hip hop no mames ahora te van a tener aquí un perreo pinche tú hace rato ya se quería colgar un caballo ya se quería trepar a nosotros la rutina nos mata no te limites nuevo ejerce tu libertad pero queremos revolucionarios que construyan no queremos revolucionarios que destruyan queremos revolucionarios que empiecen a tener puentes nuevos sistemas nuevas mecánicas para atrapar a nuevo ya no queremos que levanten que levanten muros para eso tenemos a los intransigentes a nuevo y vamos a darlo con todo y con la cubeta pero llega a tu grupo con las manos extendidas mijo no queremos con los puños cerrados para eso rompete la madre afuera aquí la terapia es terapia si tienes razón el guerrero es el que aguanta abajo bienvenido a revolucionarios pero a ver a ver que me aportas en esta junta dime que idea me das para traer al nuevo la otra vez quise traer unos drogaditos ahí del metro hidargo hasta los pinches zapatos me quitaron ahora cuando quiera pasar el mensaje primero los llevo ustedes por delante queremos nuevas ideas queremos proyecciones queremos películas queremos una salida pinche a la marquesa imagínate quien se va a juntar con el transporte que va a poner en el pinche bus para irnos a la marquesa y hacer una pinche bogata allá para llevar el pinche pueblo allá quien va a poner los pinches sándwiches quien va a poner el puto café lleva a tu pareja a lo mejor ahí te da el cinto junta tras junta tras junta tras junta tras junta tras junta yo no vine a majarte al principio te puedo manejar pasos tradiciones capítulos saben lo que yo manejo en los campestarios quieres que te maneje los sete sexos te manejo quieres que te maneje la historia te lo manejo quieres que te tire el pinico lo constituyente los manejo que quieres que te maneje el principio fundamental vamos a echarle huevos allá afuera los chavos se están quebrando esos no andan con mamadas el chavo no dice me voy a suicidar y se avienta de la tribuna se avienta de la planta baja se avienta de la planta baja que me voy a matar y nomás se cae y está pidiendo martiolati el chavo apeléjate apeléjate y si se cuelga te voy a decir lo que yo manejo que muchos se pongan graves he tenido que investigar mi propio pedo los chavos no tienen rumbo el señor Gustavo Carillon el señor el próximo front ya quedaron caducos el que está manejando esta terapia se llama un cabrón llamado Víctor Plan el hombre en busca del sentido antes sabíamos cuál era el sentido los chavos te decían ¿qué quieres ser de grande? ay yo quiero ser doctor oye chavos ¿qué quieres ser de grande? quiero ser huevón sicario halcón orador de doble A oye esas mamadas antes los chavos tenían siquiera un proyecto un sueño ¿qué quieres ser de grande? yo quiero ser piloto aviador aunque terminaras en un puto taxi oye dime ¿qué proyecto tiene la juventud? mi mamada el hombre en busca del sentido y si el sentido está en el día de menor yo les doy las gracias por ser parte de ustedes yo les doy gracias por tomarme en cuenta yo les doy gracias por tomarme en parte en cuenta de este pinche trabajo de desarrollo que hay críticas muy super yo me pongo de poca madre yo sí disfruto yo puedo decir aunque los caminares son diferentes yo puedo decir que conozco el pedo desde que conozco al rojito hace poco se lo recordaba nomás se le olvida cabrón chamaco brinque brinque allá en el alicente si se sentía el chapulín colorado no no iba a decir que era la clínica del seno porque creo que se pone mal pero allá andaba yo se esperaba de finca y carnaval ya tiene criterio pero aquí están los dos разных están de nuevo muerto r youtubers de pinche envidia y de coraje y los quieren amarrar y los quieren meter la verga ese es el objetivo para que tantas putas palabras el objetivo es ese estos dos cabrón y yo se empezaron con un proyecto cada quinto su chingado proyecto vamos a hacer grande esto vamos a rescatar a los chavos vamos a darles una oportunidad pero que apretan los putos que también hay disciplina que en el grupo hay gastos que en el grupo hay bienestar común que el grupo se defiende no con palabras sino con hechos pero con hechos no de pinche chillón en las putas tribunas ni vayas a hacer como yo que pidas permiso para que te dejen venir vamos a ver no le hagas caso al padre vámonos a los hechos señores hace 5 años nadie daba un pinche cacahuate por ustedes decían es moda no dura ni dos meses son las pinches redes mira nomás que puto desmante trae y a chile sabes cuantos hubieran querido estar en esta cita pero muchos muchos tienen miedo de llegar a esta cita a este grupo por el que dirán eso es la neta no te voy a decir cuando me dijeron vas a ir allá de mirar un cijo pero no te llevo allá te llega el cabrón entonces a lo mejor se presta que vine yo a darles la buena a dar el guayabazo pero es mi línea yo para pelear camiones ya tengo un chingo de años yo vengo a motivar yo vengo a ser guerrero yo vengo a ser revolucionario yo vengo a tratar de que me eches la mano para descartar un cabrón yo quiero platicar contigo que en lugar de estar peleando en tantas putas juntas mejor ahora que venga la navidad ahora que vengan las pinches etapas de frío porque no te da una pinche despensa porque una puta chamarra y no la vieja puto la que te acaban de dar y porque no salir a la calle y regalárselo a un chavo porque no decirle mira hay una casa y cuando quieras le puedes llegar y ahí no vas a ser sometido cabrón ahí la puedes armar de a pedo nomás no chiques con la tribuna porque nos faltó mucho trabajo hacer la puto porque no poder manejar es tengo 66 años y yo les doy gracias a Dios de que no he envejecido mientras siga yo mi gente en este pedo yo puedo convulgar con cualquier tipo de terapia con cualquier tipo de experimento hallando atrás de todo el mundo desmadre y todo para que para ser mi amigo tuyo yo si la neta y lo digo yo nunca he tenido problemas que Dios te desarrunco que Dios te dé entusiasmo hijo yo sé lo que eres un pinche guerrero has aguantado las duras y las pinches duras yo agradezco a la familia Madrigal yo agradezco a Rojito y a toda la gente que me da chance de venir a su tribuna pero una cosa es real no olviden cuál fue su objetivo y su objetivo fue mantenerse sobrios dejar las ambiciones y jalar tantos chamacos puedan no se vayan a pendejar fruto de ustedes que se drogue ya nos chingó nos detiene nos detiene nos detiene nos detiene nos detiene esto es devolución y cada que un pendejo aquí se drogue ya nos detuvo ya no tengas poca madre y si algún día te drogas mira vete para Perú ya también hay grupos allá vete para Bolivia cabrón y nunca se tocó decir que fuiste delías miro y cada doceavo que tú me traigas cada compañero que venga a ti cada compañero que te pide terapia el mundo está evolucionando ese es todo el pedo señores para que tanto pedo de lo fundamental si el principio básico es amarás a tu próximo como a ti termino el comercial señores porque yo te vengo a hacer mi chamba al fin que hoy es viernes el cuerpo lo sabe agüe 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 fíjate bien hermanito cuente chico primero segundo tercer paso es buscar encontrar y mejorar la relación con Dios con el que tú quieres le puedes decir Jesús Joshua Abba Adonai Siva Vishnu Vishiloposhi Bodhidharma 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 Adonai 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 Cuarto quinto paso mi libertad pero respeto reglas porque soy parte de la comunidad acuérdate cuando eras chavo te salías a la calle valiéndote verga y al rato de puto no te dejaban entrar entonces que hago marco disciplina hago mis tareas y afuera hago mis putos desmadres décimo mantenimiento detecto listo corrí con chavo mejoro mi contacto con ciente oración mi intención de chavo trabajo con otros ahí tienen su programa en dos putos minutos ahora practiquenlo pero brazo es lo que no debemos olvidar echemos foto unámonos para defendernos del pinche problema real pero que no se te olvide que hay un programa de vida yo te aseguro algo que si tú te haces tu libro azul te apadinas volvemos al principio básico chico mi madre no vuelves a beber yo te lo firmo chico mi madre y te vuelves a drogar 84 años me amparan más de 150 países me avalan más de 50 idiomas me reprendan doble la gran chironería el mayor referente es la única solución ni los profesionales pueden con nosotros no, no encienden chingar no se dejan apadinar por eso y mira yo a los profesores lo escucho no lo escucho más de una vez yo al profesional respeto mucho pero lo escucho una vez nada más no han entendido que la pincha adicción no se puede romper la adicción se sustituye lo único que tomamos es únicamente sustitución en lugar de que andes armando el padre en la esquina 20 días en lugar de que alguien está loñando la pinche droga mejor 20 aquí nos ponemos de poca más en lugar de que andes chingando la casa en tu casa mejor ven a chingar mi casa y luego yo voy a la tuya se acabó el juego no es difícil el juego es enseñarles que si hay una oportunidad que ni eres el pendejo ni eres el patito feo ni eres el culero de la casa ni eres el pendito en el arroz naciste enfermo wey con todo chocas tienes una pinche rara capacidad para complicarlo todo y a veces hacerlo sencillo explica vámonos por los chavos a ver que día nos descolgamos un CCH a ver que día nos descolgamos un maquilleres ahí es donde empieza todo el pedo ya no va a venir un chavo entre al CCH ya no está dando hasta ficha de contactación ya sé que va a llegar al grupo a ver que día nos juntamos y seguimos haciendo eventos aunque se pongan mal aunque los caducos y cuadrados que yo respeto se pongan mal ellos que sigan en su tinchera ellos que sigan en su empuga que sigan en su caparazón que sigan en su empuga no nosotros al mal a la pedo vamos sobre ellos sobre los pinche macos sobre la adicción porque este pedo quien lo va a detener que va a dudar al chavo a de barco nada de centro de integración ni de no a las drogas yapa capa mamadas de esas manejan cifras manejan datos manejan módulos pero se olvidan de que hay un cabrón llamado Vito de que hay un Giovanni de que hay un un cabrón Rafael ese es el pedo que han olvidado por eso las religiones analícenlo por eso las religiones ya se debilitaron olvidaron su principio básico que es tener que ayudar al próximo como a quien como uno mismo mi casa está abierta mi tribuna está abierta mi espacio es tuyo y si en algo yo te puedo servir de buena voluntad ahí voy a estar aunque me lleves de muestra aunque le digas al nuevo mira wey cuando eras disfrutas así vas a quedar puto no a ver si así le echan ganas terminamos con el resto de historia señores la experiencia nos ha mostrado que esto es de evolución la historia no la han hecho los juegos la historia no le hicieron los correctos la historia no le hicieron los sanos la historia le hicieron los locos vete a la historia el loco de locos el antes y después como crees que se llamaba brazo y es un tiempo decían que tú eres que quieres ser ungido estás pendejo no mames que estás sano no mames esa es la pinche muestra señores yo prefiero la gente que darme a la pedra revolucionario pero una cosa veas como viejo te tengo que invitar a que respeten las leyes y las leyes son siguientes si estás en un pinche semáforo rojo párate pendejo no porque si has mirado te vas a pasar y no te van a chingar respeta leyes cuáles son primero mi grupo y después que vengan los demás primero el nuevo primero el doceavo la picha de contactación primero mi familia primero mi proyecto y lo demás además vale verga este es realmente el objetivo señores ya hay un chingo de corrientes ya hay un chingo de principios por eso yo hago una sopa bien verga me queda bien chingón pero un día llega mi hermano y me dice sabes que pícale tantita zanahora y te va a quedar más chida y le hago caso me dejo que ya le pongo zanahora por ahí llega mi primo y me dice pícale tantito ácido y te vas a ver mejor ahora esto llega mi mamá pone tantita pimienta negra puta verga al rato la pinta sopa sabe a todo menos a sopa se entendió lo destrozo ¿cuál es la sopa? el nuevo el que está en la alcantarilla el que está ahorita en el pinche callejón el cabrón que ahorita lo van a botar de la casa porque tienes esa niña que hoy se va a prostituir y deja que se pade un montón ¿cuántas niñas hoy van a ser conitadas? y tú crees que está sapo que esto no te va a tocar a ti no digo hay primas hay hermanas hay vecinas que están en el pinche viejo y don y lo que voy a hacer es que aquí ya tengo chance a mí no me contrará ningún problema si va un cabrón así bien chica como me lo llevo aquí al mirón vale su pez si va un cabrón que necesita aníxopo me lo llevo al imperador y una vez te digo a mí me vale verga no hay ganas 30 aníxopo yo tengo 300 emperadores puta ver entonces se anda primero yo por mí no tengo problema de traccionar ir a la pinche de contracción ir al hospital yo con el que tengo problemas es con el pinche huevón ay que pasó pero que pasó con el cabrón que se sienta a criticar presente ibas bien ibas bien cambio de loco estoy viendo a toda la banda que estuvimos en el evento yo te puedo asegurar que en el evento que acaba de pasar el 50% era no de gente indisciplinar que no estábamos que no estábamos al menos tradicional pero que fuimos la fuerza del movimiento se vino el evento y nos fuimos con Che ¿te acuerdas? Che Maratón después nos fuimos con el pop con Gerard ahí estuve con los días hasta las 5 y media de la mañana y andaba ahí todo el desmadre ¿cuál es el pedo? los chavos veníssemos contentos a menos 3 días 3 días su familia descansó y después de su puta menos les pagaron el pasaje con el HK es un cliché señores es un chorro regreso a lo fundamental es un chorro es un cliché aquí lo importante recordar que el principio básico y el principio básico mi hermano es de traslamar a tu poder superior y de traslamar a tu próximo como aquí soy con mis emperadores no me canso el cuerpo es el que está chingando a su madre yo soy de un grupo en el cual todavía somos de machete somos servidores y a pie somos servidores que la andamos correteando ahí en la sierra andamos allá en el campo allá vamos a andar los pinches puernos y palos porque todos ven la pasarela pero no saben lo que hay atrás imagina tira en carretera y de repente te encuentras el puto retén y tú con los pinches delitos de persecución que todavía tienes no sabes si aventarte por la ventana o meterte al baño hijo de la chica 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 no sabes que a veces hay que venir en carretera unas dos de la mañana en el triángulo para chicole no sabes lo que es andar en la pinche carretera aún en el pinche avión con el único objetivo de que tengas una vida mejor yo sí estoy bien contento con los chavos estoy bien contento con lo que hacen están bien o están mal es pedo de ustedes yo únicamente quiero manifestarles que yo me siento muy contento de haber estado en el día a mí me encanta este pedo y te digo yo genero adrenalina mañana ya me imagino puta madre desde la mañana se va a poner el tiro bien chico pero aquí voy a estar como hace un año que vine aquí escuchar a la serie y a la tuñita porque una cosa real como ya no trabajo puedo hacer lo que a mí me gusta y todos ustedes si no escuché en la casa estoy todas las mañanas hay una taza de café hay azúcar hay galletas marías y todo mi tiempo que te puedo regalar el objetivo principal el mayor pinche cambio la moneda más chingona se vea más tiempo y si Díaz Mirón está regalando el tiempo pues bien y aprovéchalo de veras gracias por el pinche parón gracias por la pinche invitación y vuelvo a reiterar mi rojito mi comandante mi general capitán Gaspio ahí está el general que Dios les dé salud que Dios les dé entusiasmo que nunca acaben de terapiar chingada madre yo casi los puedo visualizar y en su chingada cama y todo y quién abrió el grupo entonces ¿qué chingada le vienen a ver a mí pendejo? vayan a ver sí, yo estoy seguro fíjate y soy profeta cualquiera de estos cabrones no vamos a morir en cama vamos a morir en carretera en una puta tibura no somos de hospital además es una chingonería hoy todos se están volviendo brazos yo no sé qué puta moda traen ahora va volando pero me imagino que ellos vienen ahorita juntas y ahí no están peleando de que quién va a ver quién va a ser cuánto tiempo tengo ahí el tiempo asentero te imaginas qué juntas más aturidas imagínate ahorita coordinando a mi gran amigo texter participando la maripatia el ángel no tengo fechas hasta dentro de 20 años es increíble el poder de convocatoria que tienen por eso es el pedo están muertos de mi hijo de la chingada y eso a mí me pone caminante no hay camino el camino se hace servidores de machetas señores que no se les sube este pedo a veces con dos ladillos no mames ya estoy diciendo yo sube la mano está atrás la ayuda está atrás el principio está en la calle vamos a salir y vamos a ponernos bien y si Dios me presta vida de una vez les digo amenazo con regresar amenazo con regresar por una sola sencilla razón quiero seguir viendo a los meos quiero seguir viendo a esta gente imagínate con toda la gris con la oriental no mames pinche grupo pesado es una auditoria no 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 ahí todavía no terminan de hablar y ya se están armoreando mosca abuelo ya no apriestas no ya se me chico el brazo ya gracias señores por su evento creo que van a terminar mañana de una vez me voy a confesar he visto todos los eventos ya me metí a youtube estoy aprendiendo ya sé que vino para acá ya sé que vino mucha gente aquí a participar vino el pato padrino allá del burro y todas las pichas me las aventé porque si algo estoy enamorado desde el principio y el principio vale no es esto si las juntas son las que nos recuperan pues hagamos juntas cada quien en su variedad centraditos correctos y otros jume y jume es un clavo para Santaú no para el mío yo que pedo yo por mí que se pongan de poca madre y algo muy importante algo muy importante termino con la doceava promesa muy pronto te vas a tener que dar cuenta que Dios siempre ha hecho por ti lo que tú nunca has podido yo se agradezco compañero que alcohólicos no me rescató por eso ya no lo largo de a pedo y para cada que la mente me gana a mí no se me olvida regreso a lo fundamental por si cual es por esa puerta hace treinta y seis años entre un cabrón agónico desquiciado de mí desahuciado por la medicina sin calzones doce días de ingesta alcohólica se mañase con blusa de mujer porque la camisa estaba aguacaneada yo sí llegué con chanclas porque nomás encontraron un puto zapato cuando me avisaron y no me quise quedar y esta gente luchó conmigo me salvó la vida en cuenta de mí mismo apenas tengo una puta estoy delirado y les digo que ya quiero ir a trabajar oye esa mamada bien vergas por eso los sistemas a mí no me preocupan me dijeron mira hasta que venga tu familia te puede decir ya estoy del pendejo hasta el día estoy esperando a mi familia y esa mamada creen que se me puede olvidar yo sé que a lo mejor tengo gente atrás de mí pero yo neta yo no visualizo a ningún enemigo por Dios aún con ese cliché y lo dice el huevo no puede ser amigo de todos ya sé que no pero lo intento pero lo intento yo ya no quiero tener broncas están bien pinche cansados eso es para los chavos imagínate el tipo sacando la espada ahorita nos llamamos azul y campanino ya vieron los chavos con pelos con pelos puedo con mi vieja no adelante los guerreros están en esa etapa adelante las novedades están en la imagen pero el principio por la vital inténtalo fue cliché desde el señor Frank Bush fue cliché el principio básico el tiempo es amarte ama a Dios y ama a los demás 24 horas compañeros compas hay tolerancia para que pase rojo 20 minutos claro ya lo lo quitó